Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una nueva edición del micro noticiero de UCI Deportes. Este sábado, Sporting, Cristal y Ayacucho Fútbol Club se verán las caras para definir al ganador de la fase 2. Si los zorros se quedan con el triunfo, forzarán dos partidos ante los cerveceros para definir quién jugará con universitario. Si los celestes consiguen la victoria, clasifican directamente a la final, donde se medirán contra la U. De las últimas 10 veces que se dieron las caras, los bajopontinos consiguieron 6 victorias, Ayacucho logró 3 y empataron una vez. En el torneo de verano de 2017 quedaron 2 a 2. En la apertura de ese mismo año, Cristal ganó 2 a 0. En el clausura, los zorros se cobraron la revancha y vencieron 5 a 3. En la primera vuelta del torneo de verano de 2018, los ayacuchanos volvieron a ganar 5 a 3. En la segunda vuelta, con un 5 a 0, los celestes se quedaron con el triunfo. En la apertura de aquella temporada, volvieron a vencer, pero por la mínima diferencia, y en el clausura, aplastaron 6 a 0 a su rival. El año siguiente, en el 2019, midieron fuerzas en dos oportunidades. En el duelo de ida, quedó 2 a 0 a favor de los zorros. En el clausura, Cristal ganó 1 a 0. Finalmente, en el 2020, la escuadra de Roberto Mosquera consiguió un triunfo de 2 a 1 sobre los dirigidos por Gerardo Ameli. En Tienda Crema, en las próximas horas, se estaría definiendo detalles sobre la renovación del panameño Alberto Quintero y el uruguayo Federico Alonso. Otra de las prioridades para los estudiantiles es el atacante Alejandro Hoberg. La directiva merengue buscará retomar las conversaciones con el enano para llegar a un buen acuerdo que le permita al técnico Ángel Comiso contar con él para la temporada del 2021. Otro futbolista en los planes de comiso para el próximo año es el charrúa Luis Urruti. Pese a no haber sido titular siempre, el estratega argentino lo quiere en el plantel para la campaña que viene. Lo complicado en el tema de Tito es que la U le debe dos cuotas del préstamo a River Play de Uruguay, equipo dueño de su pase. Por otra parte, a estas alturas del año, el club Allianz Lima ya habría presentado como flamante refuerzo a Jefferson Farfán para la próxima temporada. Sin embargo, el descenso de los íntimos obligó un cambio de planes. La Foquita habría decidido retomar conversaciones con equipos de la Liga Mexicana y de la Majorly Soccer. Ambos mercados estaban interesados en contar con sus servicios. Se supo que Farfán iba a ganar en matute alrededor de 40 mil dólares mensuales, por lo que es poco probable que regrese al fútbol peruano ahora que Allianz jugará en segunda división, ya que no podrá pagarle el elevado salario que pretende. Además, porque disputar la Liga 2 implica viajes interprovinciales durísimos y canchas en pésimo estado que podrían complicar su rodilla. Y en nuestra vueltita por el mundo, los dos últimos resultados negativos que consiguió la selección colombiana en la fecha 3 y 4 de las eliminatorias Qatar 2022 generaron la salida del estratega portugués Carlos Queiroz del seleccionado cafetero. Esta semana se confirmó la noticia. Como se recuerda, el tricolor cayó 3 a 0 frente a Uruguay en Barranquilla y luego fue aplastado 6 a 1 por Ecuador en Quito. La Federación Colombiana de Fútbol y el director técnico Carlos Queiroz acordaron la no continuidad del entrenador al frente de la selección colombiana masculina de mayores. Se logra leer en el comunicado. Como se recuerda, Carlos Queiroz llegó a inicios del 2019 para dirigir al combinado colombiano. Ahora, los cafeteros tendrán que buscar un nuevo estratega para afrontar los próximos encuentros de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022, donde enfrentarán a Brasil y Paraguay respectivamente. Otro entrenador que fue cesado de su cargo es el técnico peruano Juan Máximo Reynoso. El Puebla de México decidió apartar al cabezón por una cuestión económica, según información de los medios mexicanos.